Evelyn Flores de la Red de Mujeres contra la Violencia afirma que preocupa la situación que se vive en Nicaragua con relación a la crisis sociopolítica y ahora con la emergencia del COVID-19. La primera provocada que significa represión, que significa inseguridad, que significa también un alto costo, de no saber qué va a pasar el día de mañana con un familiar o a uno mismo, porque estamos viviendo tiempos donde hay tercera fuerza ilegal armada que actúa con impunidad en todo el territorio nacional. También estamos con la crisis sanitaria, con la crisis de salud, que esto aumenta el trabajo de autocuidado que hacen las mujeres en las casas, pero también aumenta la parte de que se le aumentan las tareas en el hogar a las mujeres porque los hijos no pueden ir a clase, porque efectivamente se pueden tener riesgo de adquirir el coronavirus. Entonces hay mucha más tensión y presión a la salud de las mujeres porque a ellas son las que les toca la mayor carga de los cuidos de las otras personas y porque además son las que garantizan los alimentos en las casas. Y sumado a la crisis económica, pues porque hay un alto nivel de desempleo y las mujeres, pues aunque son bastante innovadoras y muchas de ellas se lanzan al sector informal para trabajar vendiendo lo que sea y garantizar algún dinero y llevarlos a la casa. Flores también agrega que en lo que va de este año contabilizan 56 femicidios al 30 de abril. 35 fueron frustrados y 21 lograron arrebatarle la vida de las mujeres. De los 56 femicidios que llevamos en este año, los 35, donde las mujeres han logrado sobrevivir, están batallando para asegurar su salud y 21 fueron donde las mujeres le quitaron la vida y donde efectivamente esta mujer, que es una sujeta económica, es una mujer que está a cargo de los hijos y de las hijas y muchas veces también están a cargo de sus ascendentes, que son los abuelitos y las abuelitas de estos hijos y hijas, pues quedan sin este sostén tan importante para sacar adelante un hogar, una familia y eso significa que debería ser una preocupación de toda la sociedad. Noticias 12, Darlen Tellez.